saludos señores saludos mire estamos aquí en el pedacito incómodo que le ha salido a las personas que están haciendo el monoriel entonces que bueno que ellos van a bajar eso para enseñarles algo ellos van a entrar a ese tubo ahora mismo esta viga de acero mire como que ellos lo hacen ustedes van a ver mire sé con mucha precisión que ellos lo bajan y luego que está ahí entonces con ese aparato que está ahí de lado que se llama liga h liga h entonces con esto es que ellos lo entierran hasta el final mire ya le están bajando baja grúa repetimos este es el chismal lo que está aquí que le están haciendo es una base sólida para poder soportar de este lado miren esto miren esto miren esto miren esto este ahora hasta ahora este es el pedacito que hace falta para hacer la unión yo esta mañana dije que iba a ver si grababa un poquito en la tarde y así lo estoy haciendo miren ustedes van a ver cuando él yo voy a esperar que él empiece a enterrar la vigra la viga de acero con la diga h que es ese aparato que está ahí que es como con explosión que va a ser como martillando te van a ver mire ya ellos están clavando ahí déjame ver si ahora que ellos van a enterrarlo ya con la con el aparato para así yo mostrarle un poquito para los que se pregunten como es que cierran esas vigas hacia el fondo vamos a ver mire ya eso está listo ahí abajo hay personas trabajando con el alambrado de esas varillas que están ahí déjame ver si ustedes logran verla miren vieron que están ahí debajo lo que le pusieron ese plástico para que el sol le dé menos ahí le están haciendo doble también vamos a ver vamos a ver la calle está cerrada miren no hay tránsito allá arriba porque está cerrada ya la calle cerca de la funeraria para acá no hay pasos hoy para que ustedes tengan una idea no hay que ver miren ya ellos clavaron todas esas hoy ahora vamos a ver las otras vamos a ver las demás a ver si empiezan ya a pilotear esa parte señores miren esa base de hierro agarran ahí todo ese hierro se va a utilizar aquí todo ese hierro ya ustedes saben si esto es un trabajo tan perfecto que están haciendo en esta parte yo voy a pausar el video para cuando empiecen a enterrar la viga entonces yo voy a dudar el video que ustedes creen vamos a hacerlo así señores parece que van a durar más rato para poder enterrar esta viga de acero hasta el fondo y miren según lo que yo estoy viendo aquí según lo que se está viendo me parece haciendo un cálculo matemático me parece que esta 27 de febrero van a tener que desviarle un poquito según lo que estoy viendo ustedes saben por qué porque como el trabajo fuerte se está haciendo ahí miren y la columna está muy cerca miren una ahí y vean la otra ahí vean ya están viendo una ahí y otra ahí ¿la vieron? ya veo como muy cerca y por aquí van a cruzar vehículos pesados cargados de arena y así por el estilo entonces miren aquí miren aquí donde están también excavando para poder hacer lo mismo que están haciendo en esa parte con los hielos aquí miren miren eso ahí que arena eso es arena pura miren arena movediza que hay pero yo no cuenta mira arena literal arena es eso que está ahí ah miren parece que van allá van a enterrar la viga que es lo que yo quería enfocarles a ustedes mira ahí también están están echando eso ya duro ah y aquí va un trans switch que ahora fue que yo me vinieron a decir que aquí va un trans switch aquí es que van a a desviar el tren para saber para cuál vía enviarlo vea por ahí usted sale sí gracias ok siempre ahí se cae entonces creo que sí señores que van a a maltillar la viga ya lo que yo quería grabar de la viga amartillada creo que lo van a hacer ahora miren ahí viene ay mi madre ella lo va a dar para acá usted ve como que yo lo voy a matillar usted va a ver ellos primero la abrazan si usted se da cuenta mira ahí y ahí abrazaron la viga de acero con todo y ahí en esa partecita mira la van a alinear miren se van a ver ahora que no se martillen ahí va vamos a ver vamos a ver vamos a ver eso hace como una especie como de explosión ahí en esa parte yo el día pasado yo dije no cuando hace explosión y decían algunos que explosión o sea esa es como una especie de como de explosión ustedes van a ver cuando cuando ellos empiecen wow bueno no van a comenzar parece espérense espérense un momentito que ya casi 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 va a empezar la explosión ok ahí va se dieron cuenta va a empezar oh man y 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 se siente y 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 wow señores ya ustedes vieron el proceso ahí como que ellos logran enterrar hasta el final esas vigas de acero ya se dieron cuenta que la entierran entonces pues bien entonces según lo que decía uno de los ingenieros yo les pregunté a ellos qué qué pasaría en esa parte si te aparece una piedra gigante ellos dicen que no importa qué tan gigante sea la piedra eso la destruye eso rompe la piedra ya te saben el trabajo que ahí se está haciendo eso es algo miren algo fuerte fuerte ese trabajo ese trabajo que se está haciendo ahí entonces nada les dejo el video hasta aquí así es que espero que lo disfruten será hasta un próximo adiós bye 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 y y y y y y